Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Yo soy Paulo de La Esencia de Paulo. Si esta es tu primera vez por aquí, te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en cualquier plataforma como La Esencia de Paulo. Y hoy vamos a hacer un serum muy pedido por muchos. Vamos a hacer un serum de niacinamida. La niacinamida tiene propiedades despigmentantes. Tiene la propiedad de hidratar a profundidad de la piel. Entre otras cosas, atenúa arrugas, elimina manchas también. Entonces es un muy buen producto, un muy buen insumo para usar. Y sobre todo para pieles muy sensibles, ¿ok? Esto es muy importante porque cuando queremos usar despigmentantes, pues a veces nos vamos a los ácidos. Como el ácido glicólico, el ácido salicílico o algún otro ácido despigmentante, cólico, por ejemplo. Pero estos al tener un pH muy ácido, porque obviamente son ácidos y es la única manera de usarlos, suele ser muy irritante para algunas pieles, sobre todo sencillos. Ahora, quizás no tengas tú una piel sensible, pero tengas problemática con acme o con algún tipo de otra problemática y los ácidos no van a ir muy bien contigo. Entonces es ahí donde entra a tallar la niacinamida y sus grandes propiedades y sobre todo su suavidad en la piel. Así que aquí te dejo la receta de hoy. Voy a empezar poniendo la niacinamida. Ok, la niacinamida está en polvo, la voy a ir pesando y allí mismo voy a poner, voy a pesar el hidrolato de rosas. He escogido el hidrolato por sus grandes propiedades, también blanqueantes y es muy suave para la piel. Ok, ambos hay que disolverlos, así que lo voy a mover suavemente para tratar de disolver la niacinamida que viene pulverizada. Ok, esto se hace con simples movimientos. Luego voy a pesar la goma Santana. Esto me va a permitir tener, bueno, gelificar toda la parte acosa y tener una textura gel. Junto con la goma voy a pesar también la glicerina líquida, ok. Ambos los voy a mezclar. Hay que mezclarlos suavemente, lograr que la goma se integre a la glicerina y formar como una, como esta textura que ves, ok. Todo tiene que estar muy bien disuelto. Y luego vamos a mezclar. Yo lo primero que hago es poner parte de la mezcla anterior que era el hidrolato con la niacinamida que ya está disuelta. En la parte de la goma Santana con la glicerina. Los voy a mezclar un poco y luego vierto todo nuevamente, ok, como puedes ver en pantalla. Y luego me ayudo con un batidor de mano. Así logro que la goma Santana se integre muy bien y no quede nada de grumos, no quede nada de partículas suspendidas de goma porque sería muy difícil al momento de manipular. Esta es la textura que debería quedar. Es un gel muy, muy denso, muy suave también. Y toda la goma Santana con la glicerina tiene que estar totalmente disuelta. Aquí puedes ver la textura genial que queda, un gel súper bueno. Y vamos a añadir el extracto de aloe vera. El extracto es genial, tiene muy buenas propiedades calmantes también. Voy a incorporar aceite esencial de rosas. Voy a mezclar un poco y también, por qué no, voy a batir un poquito también para incorporar todos los elementos. Finalmente voy a añadir el conservante, yo usé Procide y terminando de batir para que se unan todos los insumos usados. Voy a rectificar el pH, este paso es muy importante. La idea es que esté entre 5 a 7 y termino en 5.51, así que está perfecto. Lo único que toca ahora es envasar en el envase que tengas, que dispongas. Yo he usado un envase tipo gotero y me va bien con esta textura. Así que bueno, ya está listo nuestro serum de niacinamida. Aquí tengo el serum, es una textura espectacular, brindada por la goma Santana. Ya has visto en el video cómo queda la textura. Y la verdad que es una maravilla. Yo me he quitado los lentes para ahorita usarlo, para que veas el paso a paso. No hay ninguna contraindicación, puedes usar tanto en la mañana como en la noche. Va a depender del aceite esencial que utilicen. Yo he usado un aceite esencial de rosas, así que no hay problema. No es un aceite esencial fotosensibilizante, así que puedes usarlo tanto en la mañana como en la noche. Si tienes problemas de acné, por ejemplo, este serum va muy bien. Porque a la vez de los otros productos que muchas veces son astringentes, pues este te va a hidratar muy bien. Y sobre todo que está hecho y formulado con 100% casi faseocosa. No tiene nada de grasas, así que va a ir muy buen con la hidratación de la piel. Y sobre todo calmante para el tema de las cicatrices del acné y demás, ¿no? Ya sabemos sus propiedades. La verdad que yo siempre digo, hablar de las propiedades en un video pues me tomaría horas de horas. Pero en resumen, el acnéacinamida es un gran hidratante, ya lo dije. Es un gran despigmentante y muy buen usado para este tipo de problemáticas. Así que es un gran producto que deberías hacerlo y, bueno, probarlo. Vamos a probarlo una vez. Aquí tengo el serum. Miren la textura. Es como un gel. Bueno, es un gel. Hemos gelificado con la goma Santana. Y, bueno, vamos a usarlo. Una cosa que siempre recomiendo es, cuando usamos ese tipo de goteros, tratar de que el gotero no toque la piel, ¿ok? Porque puede haber algún tipo de contaminación con el instrumento, bueno, con este envase a la piel. Entonces, obviamente la contaminación es muy mínima, pero podríamos tener problemas, ¿ok? Entonces, nunca que toque la piel, ¿ok? Yo estoy poniendo unas, voy a poner unas cuatro gotas. Recordemos también, no lo he mencionado, pero la niacinamida está al 10%, ¿ok? Así que es un alto porcentaje de niacinamida para aprovechar todas las propiedades de la niacinamida, ¿ok? Mi rostro estaba limpio, ¿ok? Siempre hay que usarlo en rostro limpio. Los serum van después de la limpieza y simplemente esparcir. Yo he usado, como han visto, unas cuatro gotas, ha sido suficiente para todo mi rostro, ¿ok? La idea es esparcir y va a quedar genial, ¿ok? Y bueno, ya estoy con el serum de niacinamida. La verdad que siento mi rostro muy, muy hidratado, muy, muy bien. Tranquilamente podría salir así a la calle, obviamente después con el protector solar. Siempre los serums, como indiqué, es después de la limpieza, ¿ok? Y eso hay que tenerlo en claro. El rostro tiene que estar completamente limpio. Podrías usarlo también después de alguna mascarilla, no hay problema, ya que la mascarilla también es después de la limpieza. Entonces, yo creo que de repente más adelante puedo hacer un video de cuál es el orden de todos los productos porque sí veo que algunos se confunden. O no saben a veces usar algún tipo de serum, tónico, jabón, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, sin más, espero que te haya gustado el video de esta semana. La niacinamida es un must-have que tienes que tener en tu rutina de skin care y la verdad que es una maravilla. Chao y nos vemos en el próximo video. 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 ¡Gracias!